Me falta ver, este error vuelve a hacerte presente ¿Quién decide? ¿Quién vive? Y yo te espero, tu futuro Y yo te espero, venido a ser niño Coral, inocencio Inmastigado, o ser olvidado Coral, inocencio, o ser olvidado Y yo te espero, venido a ser olvidado Y yo te espero, venido a ser olvidado Y yo te espero, venido a ser olvidado Buenas noches de desilación Que vuelven de pesadillas Y los sueños fluyen Desfavorirán Luz desde corazón Un tirado Un tirado Carro y tiempo Para jugar A querer cruzar Por enseñar Des-señarte Y yo te espero, venido a ver Des-señarte Y yo te espero, venido a ver Des-señarte A querer amas All of us, all of the one We're in the way La grima faz En su corazón